Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte ¿Te suena bien? Es que por ejemplo alguien joven Tiene voz de pobrecito Y yo que soy tu hombre todavía soy amado Te digo te amo That means I love you dearly And every time you go on I'm always gonna watch you near me Yo, let the horns play Es que no sabes cuánto duele el amor No sabes cuánto duele en el corazón Es que el efecto que causaste en mí La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte El hijo de Juan Osorio ¿Cómo te llamas? La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte La maldición de extrañarte